Un fin de semana hubo un bajo índice de atenciones en primeros auxilio del Hospital Regional de la Ciudad de Encarnación. Sí, un fin de semana más, así como mencionaste, estamos ya casi finalizando nuevamente febrero, que fue un mes muy álgido dentro de lo que fueron las consultas del hospital. Por suerte este fin de semana aflojó un poco la cantidad de pacientes atendidos, el hospital disminuyó a 370 aproximadamente, a pesar de haber tenido otra vez eventos masivos, tanto artísticos como culturales y deportivos también, pero afortunadamente los casos no impactaron significativamente en lo que fue el movimiento hospitalario. Ahora, en materia de accidentados, ¿qué tal? Bien, se registraron también, pero todos leves. Sí, también estuvimos en alerta por el partido del sábado, ¿verdad? Se tuvo cobertura del hospital regional en el estadio también, cobertura médica, cobertura de ambulancia, y afortunadamente no se registraron mayores incidentes, ¿verdad? Que pudieran impactar también en la atención médica, así como también tuvimos una cobertura médica de ambulancia también, de traslado en el zambódromo, que tampoco se registraron mayores novedades graves. ¿Cuál fue el nacimiento? ¿Qué tal? Bien, tuvimos, reitero, entonces hoy amanecimos con 141 pacientes, tuvimos 371 atenciones el fin de semana en lo que fueron las urgencias, tanto en el área adulto, pediátrico y ginecostétrico, recordamos siempre eso. Tuvimos 22 nacimientos, tuvimos 36 procedimientos quirúrgicos dentro del hospital, de estos 371 atendidos tuvimos alrededor de 100 ingresos, el mismo porcentaje aproximadamente, el mismo número también de pacientes que fueron dados de alta, y lamentamos informar cuatro óbitos que se atendieron aquí en el hospital. Va culminando este segundo mes en lo que va del año, a pesar de los eventos que se tuvo durante este fin de semana, no se vio reflejado en las atenciones que se tuvo en el hospital regional, que felizmente bajó el índice de atención en primeros auxilios.